Cuarenta días caminando, cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. Cuarenta días caminando, cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. A celebrar un nuevo cambio en tu vida. A celebrar un nuevo cambio en tu vida. A celebrar un nuevo cambio en tu vida.